Materiales de formación del diplomado en investigación educativa y producción de conocimientos. Vale la pena abordar ahora el tema este de la problematización, tal vez como el elemento que se distingue inmediatamente de lo que se conoce como tema. O sea, podríamos hacer primero un parangón entre lo que es un tema y un problema. Ahí me parece que puede ser que podamos comenzar. Un tema normalmente es justamente eso, algo que está presentado para ser expuesto de manera formal. Los temas no cambian porque son contenidos dados que están ahí para ser presentados. Problematizar para nosotros va a significar no otra cosa que recuperar el ejercicio de la pregunta, si vamos a ir relacionando una cosa con otra. Habíamos dicho, nosotros preguntamos como una cuestión honesta que nos exige poder ahondar situaciones. En este caso, problematizar implica poder preguntarse para cuestionar los contenidos ya dados sobre temas referidos. Es decir, cuando uno investiga, normalmente te dicen cuál es tu tema y uno dice mi tema es las guerras en Bolivia. Y normalmente se suele aceptar eso incluso como tema de investigación en tesis y demás cuestiones. Un problema significa poder preguntarse sobre lo que estamos viviendo, cualquier situación sea. En este caso, pues uno ubica un problema como algo que quiere abordar para su trabajo. Y problematizar va a ser, en este caso, preguntarse sobre eso que yo quiero trabajar. Es decir, yo quería trabajar, valga este ejemplo, yo quería trabajar sobre la mala conducta de mis estudiantes. Y yo, es lo más significativo que encontré hasta ahí. ¿Está mal que yo identifique esto? No, está bien, ese es mi primer paso. Lo que yo voy a hacer ahora es preguntarme sobre eso. ¿Por qué considero yo que lo que veo es una mala conducta? ¿Por qué considero yo que lo que yo veo es una mala conducta? ¿Eso que yo identifico como mala conducta de mis estudiantes también está en mí? Es decir, son preguntas que yo empiezo a construir sobre lo que yo ya he identificado. Este es el ejercicio inicial y este es el ejercicio básico para poder desarrollar cualquier investigación, cualquier problema de investigación. Ahora sí valga la redundancia o valga esta aclaración. Si estamos trabajando en un proceso formativo de investigación, pues vale la pena aclarar que en investigación nunca se trabaja con temas. Se trabaja con problemas. Nosotros trabajamos con problemas, siempre con problemas. Y el problema es eso que yo he identificado y que necesito ahondar en su conocimiento, en mi realidad. Si no, no sería investigación. Yo necesito ahondar en eso. Pero para ahondar en eso yo necesito preguntarme. Ese ejercicio de preguntar, a eso le vamos a llamar problematización. Independientemente de cuál sea ese problema. Yo he identificado algo, podemos hacer una lista de las cosas que he identificado o de temas que hemos identificado. Pero ahora hay que problematizar, es decir, hay que preguntarse sobre eso para que el tema se vuelva un problema. Porque nosotros trabajamos con problemas, ¿no? Entonces, tema es, por ejemplo, psicomotricidad. Tema es lectura de escritura. Tema es conducta. Tema son las guerras. Problemas son las preguntas que yo hago en torno de eso. En mi, vamos a meterle un elemento, en mi presente específico, ¿no? Que se yo. Vamos a decir, las guerras. Las guerras son un tema. ¿Cómo lo vuelvo un problema? Puedo decir cuál es, y me puedo preguntar sobre qué incidencia tienen las guerras en el presente que nosotros estamos viendo. ¿Qué incidencia específica tiene para mí, en este momento, en mi enseñanza específica, ¿no? ¿Qué eco ha venido? A manera de pregunta, quiero ahondar en eso. Ese es un problema. O psicomotricidad, ¿no? ¿Qué relación tiene la psicomotricidad con el proceso de aprendizaje en lectura en niños de 4 o 5 años, específicamente en mi contexto? Eso ya se vuelve un problema cuando yo hago la pregunta. Pero la pregunta tiene que ser una pregunta sobre mi contexto, ¿no? Es decir, y cuando la pregunta es sobre mi contexto específico, la pregunta es con sujeto, vamos a decirlo, ¿no? Acá se vuelve sobre la misma situación. Es decir, se pregunta sobre el presente y se pregunta con sujeto, ¿no? En este presente. Podemos hacer el ejercicio, vale la pena, con todos los ejemplos que uno tenga para investigar, ¿no? Podemos hacer ese ejercicio cada momento. Podemos comenzar por ahí. Sí, es ampliando un poco lo que dices o siguiendo las líneas que estás planteando. Si problematizar es generar preguntas desde el presente que vamos viviendo, inevitablemente el proceso de problematización también nos hace aparecer en relación a los otros sujetos de nuestro contexto y de nuestro presente. en el sentido de que podríamos partir de varias afirmaciones que nosotros pensamos que está aconteciendo en nuestra realidad, como el ejemplo que ponías. A mí me preocupa la mala conducta de los estudiantes. Pero esa afirmación, sin la problematización, sin las preguntas de sentido de cómo se expresa eso en el presente, también va a terminar aludiendo a la relación que se genera entre mi persona y a los estudiantes que estoy aludiendo. En el sentido de que quiero indagar, comprender la mala conducta de mis estudiantes, inmediatamente esa pregunta o esa necesidad de indagar me retrotrae a qué realidad estoy produciendo con mis estudiantes para que emerja esta percepción que yo tengo que es la mala conducta de los estudiantes. Inevitablemente estamos en relación con el problema al que estamos aludiendo. Entonces, una de las facetas de la problematización también es hacernos aparecer en el problema, hacernos aparecer en el contexto en relación a aquello que nosotros inicialmente podríamos estar juzgando sin meternos en el problema, sin vernos en la relación que tenemos en el problema. Y de ahí podríamos un poco ya cuestionar varias posturas que van apareciendo en el proceso formativo en el sentido de que cuando planteamos la idea de la pregunta de qué está aconteciendo en tu contexto, hay muchas alusiones que parten de afirmaciones que en realidad no nos involucran o de afirmaciones que no tienen sujeto, que no parten de nuestra realidad específica. Por ejemplo, podríamos mencionar entre ellas, el mayor problema que tenemos, nos dicen algunos compañeros, compañeras maestros, nos dicen, el mayor problema que tenemos es que no hay internet donde vivimos. El mayor problema que tenemos es que la ley Averino-Ciñani ha hecho de que nos dediquemos a los saberes y no nos involucremos con la tecnología. El mayor problema que tenemos es que los papás no ayudan, los estudiantes no tienen atención, son flocos, siempre externalizando y culpando al resto de lo que pensamos que son los grandes problemas de la educación y nunca asumiendo de que la realidad donde nosotros estamos, en la unidad educativa, en la escuela, en el trabajo con los estudiantes, en esa realidad, es el espacio donde surge la relación con la gente, donde surgen los problemas y donde nosotros también tenemos gran margen de acción en muchos casos. Entonces, posiblemente, el aludir a temas externos a nosotros sea una manera de esconder los problemas más de fondo que tienen que ver con la manera en cómo nosotros nos posicionamos y nos ubicamos, nos colocamos en la realidad que muchas veces juzgamos. Si decimos que los papás no apoyan y los estudiantes son flocos, ¿qué tipo de relaciones estamos estableciendo para simplemente juzgar al resto así? y no ver nosotros cómo vamos procediendo. Problematizar también tiene que ver con preguntas que nos ayuden a visibilizar nuestra participación en los procesos que he hecho yo en esta pandemia para trabajar con los estudiantes. Me he limitado a darles tareas por WhatsApp, me he limitado a entregarles el texto que nos ha entregado el Ministerio, me he limitado a solamente derivar ciertas actividades de los estudiantes sin coordinar con los papás, sin establecer espacios de seguimiento, acompañamiento al trabajo, sin devolución de los trabajos. Son preguntas, estas preguntas que nos involucran en los problemas que estamos planteando nos van a darnos cuenta de que también estamos en relación con eso que juzgamos y que al mostrarnos nuestra participación en esa relación concreta también nos puede permitir visibilizar mayores posibilidades si asumimos estas preguntas, esta problematización en ese sentido para hacernos aterrizar en la realidad concreta que nosotros mismos producimos viendo nuestras limitaciones, ver también más alternativas de nuestra práctica. Sí, yo diría que otra clave de esto es de que la producción de conocimiento debe ser visto necesariamente a manera de proceso. Yo me pongo a pensar lo siguiente, no es para sorprendernos nada raro que la primera identificación de problemas normalmente refiere a juicios de valor que no es la falta de preocupación de los padres o la indisciplina de mis estudiantes. El ejercicio que habría que hacer ahí, siendo consecuencias con la problematización tiene que ver con saberse preguntar sobre lo que yo estoy afirmando. Es decir, no necesariamente es el descarte de mi afirmación que puede contener muchos refugios, sino la pregunta sobre la afirmación que yo estoy dando. Claro, porque si descartamos mi primera afirmación lo que voy a hacer es tal vez, lo que haya la oportunidad de cuestionarme lo que yo ya estaba diciendo. Entonces, necesitamos vivir la experiencia del cuestionarse y la experiencia la voy a tener sobre la afirmación tal cual que yo estoy lanzando. Ahí necesitamos, sin embargo, ser consecuentes o hacer un ejercicio con bastante cuidado para no perder de vista ese proceso en el cual uno pueda aprender a cuestionarse. Porque acá, más que la indicación de otro que te dice está bien o está mal lo que estás haciendo aquí es una experiencia necesariamente personal de poder darse cuenta y cuestionarse uno mismo. Esta es la parte más compleja. Pero muy satisfactoria cuando acontece. Entonces, yo lanzo mi idea y mi idea tiene que ser trabajada. Y acá necesitamos esta paciencia de poder ser consecuentes con esa idea para avanzar sobre mi idea y cuestionar mi propia idea poco a poco en un proceso sostenido. En una experiencia de aprendizaje, donde se va a volver realmente significativo en el sentido de que soy yo quien termina cuestionándose. Solamente que uno también debe reconocer que hay algunas cosas con las que son más fáciles de trabajar que con otras. O sea, en mi ejemplo de la mala conducta, yo creo que es relativamente claro cómo poder empezar a cuestionarme y avanzar. Pero cuando mi ejemplo es la falta de internet, por lo menos en primera instancia parece un poco más complicado. Pero hay que hacer el ejercicio porque siempre se puede decir. Porque sí, tal cual, yo lancé el tema del internet, entonces tengo que vermelas con eso. Entonces, estoy lanzando esto y bueno, pues hagamos las preguntas que me permitan iniciar ese proceso en el cual yo me involucre en esto poco a poco y me dé cuenta yo mismo de que el problema tal vez no es el internet, había sido otro, era otro asunto. Pero ese es un proceso que hay que vivir. Entonces, ahí en el trabajo con facilitadores, pues nos daremos cuenta que hay algunos que son, te digo, más claritos, más fáciles de poder problematizar, otros que no son tan sencillos. Pero el ejercicio siempre se puede hacer, ¿no? Hay procesos que van a ser más largos, otros procesos que van a ser más cortos. Entonces, yo podría plantear en torno de esto que a manera de una pequeña conclusión sobre ese ejercicio que el tiempo es una cuestionante que está presente en el plano formal pero que en los procesos reales, si uno quiere ser consecuente con esto, pues te exige mucha paciencia, ¿no? Entonces, estamos en procesos formalmente, hablando cortitos, relativamente, muy cortos, en realidad no relativamente, sino muy cortos pero que si uno aprende a manejar estos elementos, pues también va a aprender a valorar la paciencia como una vez porque estas cosas exigen su tiempo de madurez. Sí vale la pena decirlo para no involucrarnos también en un proceso ejecutivo en el sentido de que podamos vivir experiencias de manera inmediata, casi instantáneas, ¿no? Porque todo esto exige procesos sostenidos necesariamente. Sí, en ese sentido, una recomendación para los participantes, para los facilitadores es no asumir los ejercicios de algunos de los módulos, temas que se han trabajado como esquemas automáticos, ¿no? En el sentido de que identificar las certezas que uno tiene, problematizarlas no automáticamente derivan en que nos vayamos dando cuenta de las cosas, ¿no? No es tan automático, sino, como se dice acá, es un proceso que se tiene que aprender a vivirlo inclusive hay cosas que te pueden dejar resonando en una reunión que te das cuenta una semana o dos semanas después es parte del proceso que se aprendiza en este sentido la problematización no se acaba con un determinado ejercicio del módulo la problematización es el modo de trabajo permanente que vamos a tener en el proceso formativo en todos los elementos que vamos a ir desarrollando. Gracias. 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 Gracias.